Ahí le estoy dando simplemente enter Para que me genere otra Sepulveda John Si no lo mete en el grupo Exactamente Continúa la misma lista Pero no lo mete en el grupo Entonces aquí le digo Don que es listo Si Exactamente Entonces por eso les decía Nosotros siempre mandamos la lista para editar Porque cuando son más es más complicado Entonces simplemente copio toda la columna de mis clickers al listado de estudiantes Ah no es un archivo de Excel Usted tendría un archivo de Excel común y corriente Y luego cuando está creando su lista de participantes Entonces volvamos a abrir el ¿Cuál es la opción en el archivo de Excel común y corriente puede ser .csv.txt o tiene que ser .xlsx? .xlsx .xlsx .xls de Office 2007 Por aquí me deja sacar arriba Aquí Donde estamos ahorita creando lo manual Hay una opción que dice importar Y yo puedo traerme El archivo completo de Excel y listo Y ya simplemente busco donde lo tengo y se importa la lista Es más sencillo así Ya grabamos nuestra lista de participantes Quedó aquí Test 1 Miren que ahora solo teníamos auto y anónimo Ya tenemos test 2 ¿La guarda en qué parte? Ah vale ¿Se puede guardar en una USB y traerla o la guarda directamente en el computador? El que ha guardado Yo nunca he tratado de sacar la lista de aquí para llevarme a otro lado Tendríamos que mirarlo ahorita como Porque en este caso queda guardada directamente en el programa Pero podemos tratar de ubicarla Editar la lista de participantes Ah si ahí está Sencillísimo Vamos a ver que opciones nos da Asterisco .tp Ah Si es por turning point O sea que automáticamente lo guarda en su archivo de turning point Ah pero es para importar esa misma lista ¿Necesitamos la lista? ¿Te acercas? ¿No? No 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 Aquí estamos abriéndose el que ya teníamos cargado Lo que importa es un excel, pero lo que no importa es un turning point Lo que importa es un excel, lo que haces es un turning point Exacto